¡Cumbias y Risa se complacen presentar al Defensor del Pueblo! ¡Con ustedes, Camotillo el Tinterillo! ¡Vamos, Camotillo! ¡Camotillo, Camotillo! ¡Camotillo, Camotillo! ¡Camotillo, Camotillo! ¡Aquí, allá, Camotillo ganará! ¡Ojo, pestaña y ceja! ¡Camotillo no se deja! ¡Avión, avión, avión! ¡Camotillo es un campeón! ¡Bravo, Camotillo! ¡Bravo, Camotillo! ¡Bravo, Camotillo! ¡Pan con huevo, pan con huevo, pan con huevo! ¡Camotillo regresó de nuevo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, Camotillo! ¡Pan con palta, pan con palta, pan con palta! ¡Camotillo no se hace palta! ¡Bravo, Camotillo! ¡Gracias, gracias, gracias! Mis queridos lorchos del Perú Balnearios ¡Aquí está! ¡Su cholo de acero inoxidable! ¡El defensor de mis guanacos! ¡Aquí estoy para hablar de mi pueblo, para defenderlos! ¡Porque nadie, por mi santa madre, se acuerda de este pueblo! ¡Bravo, Camotillo! Mis queridos ciudadanos Mis queridos pitucos de cono Y mis conciudadanos venecos Que ya son cholos también, por mi madre ¡Hay bastante, Camotillo! Harto conciudadanos venezolanos, por mi madre Pero así somos los peruanos, buenas gentes Y recibimos con cariño al extranjero Pero que se porte bien Porque si también se porta mal ¡Le damos una patada en el que teje de ir! ¡Bravo, Camotillo! Porque ya bastante estamos con nuestros choros Para que vengan choros del extranjero ¡Bravo! Cada día, cada día la delincuencia está más peyor Y el gobierno, papá gobierno, no hace nada por mi madre ¿Qué están esperando los del congreso? ¿Qué están esperando? Que los choros asalten el congreso Para que recién hagan algo por nuestro pueblo ¡No mojen que no hay quien planche! ¡Bueno, doctor! ¡Bravo, Camotillo! ¡Bravo, Camotillo! ¡Camotillo! 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 ¡Un tío! ¡Doctor, doctor! Tienes toda la razón El otro día se metieron unos ladrones Y se llevaron todas las cosas de mi casa ¡Calla, locutor, locasa! Increíble este locutor por mi madre ¡Albricias, Albricias! ¡Bravo, Camotillo! Estoy excitadísimo por mi madre Y hoy que estamos contentos Porque estamos en nuestro mes de aniversario de Nueva Co La radio del pueblo Que hoy se ha puesto en el primer lugar de San Antonella Por mi madre ¡Bravo, doctor! Gracias, gracias, gracias ¿Y qué me dicen, mis queridos lorchos del Perigualario? Del paro de productores de maíz ¿Qué me dicen? Nuestros agricultores exigen un mayor precio para sus productos No a los productos chinos ¡No! No al maíz de plástico por mi madre ¡No! La carretera Fernando Belaúnde Terry ha sido bloqueada Y el gobierno, papá gobierno No hace nada ¡Nada! ¿Qué están esperando? O están esperando que se repita otro baguazo en la selva ¡No mojen, que no hay quien blanche! ¡Bravo, doctor! ¡Bravo, Camotillo! ¡Así se habla, doctor! ¡Así se habla, doctor! ¡Camotillo! 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 ¡Doctor, doctor! Yo ya estoy cansada de los paros Ya hay muchos paros por aquí Paros por allá Ya estoy cansada, doctor ¿Cuándo va a cambiar esa cosa? ¡Calla! ¡Chola tramposa! ¡Bravo, doctor! ¡Bravo, doctor! Buena por mi madre Está para meterla, pero al horno ¿Y así? Por mi madre, increíble, pero cierto Alcanza para todo el pueblo por mi madre ¿Y qué me dicen mis queridos ciudadanos? Mis queridos lorchos Los colegios El gobierno dice que Ya empezó las clases Que vayan, dicen nuestros niños, al colegio Y cuando los niños van ¡Oh, maravilla! ¡Oh! No hay colegio ¿Y así? En mis épocas era normal que no haya carpeta Y te cobraban por la carpeta ¿Ahora qué van a hacer? Te van a cobrar, pero por el colegio Por mi madre No hay colegio ¡No! ¿Qué pasa con nuestro menestro de educación? ¡Itel Baxter! Que tiene nombre de detergente Por mi madre ¡Típerl! ¡Hazte una por mi madre! ¿Cómo empiezas el colegio si no hay colegios? ¡No mojen que no hay quien planche! ¡Bravo, cabotillo! ¡Bravo, cabotillo! ¡Bravo! ¡Doctor, doctor! Tiene toda la razón El otro día llevé a mi sobrina Y el colegio estaba derrumbado ¡Calla! ¡Locutor volteado! ¡Ya, se acabó su tiempo! ¡Increíble, por mi madre! Este locutor cada día se quiebra más, por mi madre ¡Increíble! Este locutor... ¡No me cortes, por mi madre! ¡No me cortes, por mi madre! ¡No me cortes, por mi madre! ¡No, ya, 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 ya! ¡Yo no sé qué... ¡No me cortes, por mi madre! ¡No, ya, 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 ya! ¡Seguramente a ti también! ¡Vaya, vaya, 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 cuidar a sus nietos! Unir, ¿qué es tu posto, un locutor? ¿Por qué dejan estar, viejitos de la... ¿Y tu viejito será tu abuelo? Ya se acabó su tiempo, ¿por qué? Por viejito tu calzoncillo, por demás. ¿Por qué también ha cobrado por Odebrecht? ¿Y por qué quién ha cobrado? ¡Maldito filibustero!